Hoy, después de mucho tiempo, te pensé y no me dolió Creo que estoy listo para volverme a enamorarme Sin que tus recuerdos me atormenten Esta canción, está basada en hechos reales de la vida Así te cantas Romalí, Romalí cazador Y los mágicos del Perú Con sentimientos Con pura pasión Ya te olvidé He llorado, no lo niego Si he sufrido, no lo niego Ahora tengo quien me quiera Una chequea de corazón Una flaquita de corazón Sigue tu rumbo que has tomado Sigue el camino que has tomado Ya no pienses más en mi vida Déjenme vivir mi vida Déjenme vivir mi vida Sigue tu rumbo que has tomado Déjenme vivir mi vida Sigue tu rumbo que has tomado Ya te olvidé Mujer ingrata Mujer ingrata Solo te vi Solo te vi Y me di cuenta que ya fuiste Ya te olvidé Ya te olvidé He llorado, no lo niego Si he sufrido, no lo niego Ahora tengo quien me quiera Una chequea de corazón Una flaquita de corazón Sigue tu rumbo que has tomado Sigue tu rumbo que has tomado Sigue el camino que has tomado Sigue tu rumbo que has tomado Ya no pienses más en mi vida Déjenme vivir mi vida Déjenme vivir mi vida Hay horas que te quiera Hay horas que te ame Hay horas que te quiera Hay horas que te ame Pero que te quiera como yo Eso nunca Pero que te quiera como de mi Eso nunca Hay horas que te quiera Hay horas que te ame Hay horas que te quiera Hay horas que te ame Pero que te quiera como yo Eso nunca Pero que te quiera como de mi Eso nunca Nadie te quiera como yo Eso estoy seguro chiquita Nadie te aguantará tus caprichos Y nos vamos por todo el Perú Con estas lindas melodías Sí o no, Vidal Guamaní Gutiérrez La Corporación Musical Viva Jesús Dani Feliciano en Arrequinto Junto a Vidal Guamaní Ahí los teclados Clinton Huaytán La Percusión Angelito Vamos Ángel Rusia Lureta Ese bajo electrónico Daniel Daniela Caballero Y Rafael Alino por Guamaní Gutiérrez Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Que chévere, pasito Oye, Clinton Huaytán Pásame esa cervecita Mi hermano Quinto, la vida Oye, Clinton Huaytán Quinto, pasito, pasito, pasito